Ya está nuestro invitado, listo desde Miami, justo con nosotros, vía Skype, Eddie Michelli, experto aeronáutico, quien fue parte de todo este seguimiento que se le hizo desde el primer momento que se informó al mundo la desaparición hace 19 días del avión de Malasia. Buenos días, bienvenido, señor Michelli. Un placer tenerlo en Levántate, Bolivia. Buenos días a todos. Por favor, coméntenos. Ayer veíamos diferentes entrevistas que le hicieron a usted por la experiencia que tiene. ¿Qué es lo que sucedió con este avión? Porque hasta ahora todavía no se tiene una cosa cierta de lo que sucedió. Bueno, ante todo, ayer estuvimos testigos todos del discurso del primer ministro de Malasia. Realmente desgarrante el discurso de él y fue un mensaje directo para el mundo diciendo encontramos el avión. Recordemos que ellos tienen que usar palabras diplomáticas y el hecho de que ya están volando a familiares de las víctimas a Australia ya es un hecho que lo confirmó. Hay muchas teorías sobre lo que ha sucedido. La teoría más sensata y que tiene más sentido es la teoría de una falla mecánica. Ya se han descartado las teorías de secuestro y de suicidio del piloto sencillamente porque en el caso de un secuestro de haber habido esa intención ya el grupo o los individuos involucrados en esa acción ya hubiesen hecho demandas. No se hicieron. Y recordemos que el factor sorpresa en un... precisamente en la toma de un avión es que la acción tiene que ser inmediata. En este caso, después de haber pasado dos semanas y no hay ningún reclamo por ningún grupo, eso pone en pauta de que lo que sucedió en este avión ha sido mecánico. Problema mecánico y grave. Bueno, quiero compartir con usted lo que dice hoy IFOBAE y tiene un titular bastante llamativo. Dice, misterio y tragedia del MH370, la teoría del vuelo suicida. Los datos manejados por los investigadores sugieren que este Boeing fue piloteado de manera racional a lo largo de las siete horas que duró su viaje al sur del Océano Índico. Ha sido un acto deliberado, aseguran. No, yo descarto absolutamente eso. Para mí, y debido a la historial que tenemos investigando accidentes, con todo respeto digo, yo respeto a mis colegas, pero es una teoría totalmente descabellada. Y yo voy a explicar la teoría que hace una semana nosotros, mi grupo, venimos analizando y dando públicamente conocimiento. Lo que aquí ha sucedido con este avión es lo siguiente. Tenemos indicios de accidentes previos de lo que se refiere a fuego eléctrico a bordo. ¿Qué es un fuego eléctrico? Es muy distinto a un fuego combustible. El fuego eléctrico es un fuego que produce humo y no produce llama. Esta aeronave, vamos a ver si la cámara puede... Ahí está. Esta es una aeronave triple siete. Un poquito más arriba, por favor. Un poquito más arriba. Ahí está. Si la pueden ver. Precisamente este avión es un avión que se llama, denomina Fly-by-Wire, que se vuela con sistemas de cables pequeños. Todo es electrónico. El cerebro del avión está aquí abajo, en la bodega electrónica, justo atrás de la rueda de nariz. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aquí, precisamente en la bahía electrónica de este avión, se genera una fuente de calor, como puede ser un reventón de un neumático de la rueda de nariz durante la carrera de despegue. Y aclaro, no tienen detectores de presión de neumáticos los aviones, ni tampoco tienen detectores de fuego ni de humo en el compartimiento electrónico. Cuidado que este es un dato que hasta el momento no se ha dicho en ningún medio. Entonces, han habido accidentes en los cuales la rueda de nariz se revienta durante la carrera de despegue, la llanta de magnesio rosa contra el pavimento de la pista y cuando se retrae el tren, el calor intenso de esos rims, esas llantas de magnesio, se propaga y lo primero, lo primero que tocan son los cables de la bahía electrónica. Ahora bien, si esto hubiese sucedido en la carrera de despegue, la secuencia de eventos 45-50 minutos es exactamente lo que pudo haber sucedido porque los sistemas se fueron cayendo uno atrás de otro, perdieron el transponder, perdieron la señal de comunicación, perdieron absolutamente todo. ¿Y qué es lo que hace un piloto o un capitán de un navío, de un barco, cuando tiene su nave herida? Pone proa hacia el puerto más seguro. En este caso, el puerto más seguro era el aeropuerto de Lancaui, ubicado en la parte oeste de la península de Malasia. Y como el avión ya secuencialmente venía cerrándose, como decimos, neutralizándose, y una vez que esos controles del avión están neutralizados, el avión, si se lo pone en un curso determinado, lo sigue. Lo sigue y es un muerto, con todo respeto. No se puede controlar. Ahora bien, he escuchado teorías de que el avión ha volado a 12.500 pies de altura una vez que cruzó la península. No descarto la posibilidad que haya bajado a esa altura, pero un avión volando a 12.500 pies de altura, que son más o menos 3.500 metros, es imposible que tenga la autonomía, el consumo de combustible hasta se triplica a esa altura. Entonces, jamás se pudieron haber encontrado restos en Australia. Ese avión tiene que haber seguido volado a una altura de crucero o similar a la de crucero hasta que o se acabó el combustible o la tripulación de vuelo incapacitada por el humo a bordo. Prácticamente el avión voló solo y cuando, repito, se quedó sin combustible, ahí fue el final del vuelo. Esa es mi teoría y recién ahora está siendo compartida por muchos colegas. Bueno, una teoría que nos llama mucho la atención porque cuando nos habla de este, y usted me corrige, incendio eléctrico que solo tiene humo y cuando nos dice que no hay detectores para este tipo de acontecimientos, nos llama mucho la atención porque hablamos de aviones muy modernos. Estoy de acuerdo. Los detectores de humo están, obviamente, en las caminas de pasajeros se detectan, en las bodegas de carga, pero en la bodega electrónica, que es del tamaño, tiene precisamente el tamaño vuelvo con la maqueta del avión. Precisamente aquí atrás, es una bodeguita pequeña, un lugar donde un ser humano tiene acceso... Un poquito más arriba, por favor. Aquí. Ahí, perfecto. Se tiene acceso desde el galley, desde el lugar donde los asistentes de vuelo preparan las comidas, hay una escalerita ahí, levantan una tapa y se tiene acceso a la bodega electrónica. Es un compartimiento muy pequeño, muy pequeño. Entonces, ¿qué sucede? No tiene detectores de humo ni de fuego ahí adentro. Y los neumáticos, como los neumáticos ahora, la mayoría de los carros nuevos que están saliendo, que tienen detectores de baja presión de los neumáticos. Los aviones no tienen. Es increíble que un avión de 250 millones de dólares no tenga un detector de humo, de incendio en el compartimiento electrónico, ni que tenga un detector que le diga al piloto que hay una llanta, hay un neumático que está con baja presión. Increíble, pero es cierto. Bueno, ¿se descarta la posibilidad de que pueda haber algún sobreviviente? Afirmativo, ya dijeron que no. Definitivamente la forma. ¿Cómo habrían ellos, tal vez, fallecido? ¿Por el impacto, por el humo, la inconsciencia? Más o menos, ¿qué teoría se tiene en torno a eso? La teoría del humo, recordemos que el oxígeno de a bordo de un avión para los pasajeros, cuando caen las máscaras, es aproximadamente 10 minutos. La tripulación de vuelo, el cockpit, los pilotos tienen unas máscaras que duran un poco más, cerca de media hora, pero obviamente al estar expuestos a un humo muy tóxico y todo lo que es cable emite un humo que es altamente tóxico, llega un momento que se acaba el oxígeno y si el avión está neutralizado, como dijimos antes, que queda volando a la altura y el rumbo que lo programó, y ninguno de esos pilotos puede tener ningún tipo de control directo para revertir esta situación, el avión sigue volando. Y recordemos, el triple 7, vuelvo a repetir esto, tiene sistemas de control fly-by-wire y no tiene controles alternativos como cables con polea, como la mayoría de los otros aviones de otras generaciones. ¿Eso quiere decir que tal vez por el tema del humo y que es tan tóxico, ellos estaban inconscientes en el momento del impacto? Es muy probable, y recordemos siempre que los accidentes de aviación casi siempre, o para no decir en su totalidad, son una combinación de eventos, eventos errores, tanto mecánicos, humanos o ambos. Entonces, cuando uno va combinando eso en secuencia, es como un dominó, se van cayendo absolutamente todas las fichas hasta que trágicamente tenemos un accidente. En este caso, es lo mismo. Yo voy a dar un ejemplo aquí para que los televidentes busquen. El vuelo de Swiss Air 111, un vuelo que en el año 99, 1999, despegó de Nueva York hacia Génova. Era un MD-11, que es el modelo más moderno del DC-10. Ese avión, casi una hora o un poco menos después de haber despegado, sufrió un fuego eléctrico a bordo. Y cuando uno busca y averigua cómo fue las causas o cómo se propagó esto, es todo muy similar a lo que pasó aquí, muy similar. Se fueron cayendo los sistemas uno atrás de otro. La única diferencia fue que el piloto ya había estado en contacto radial con la torre de control y le había dicho que había humo a bordo. Pero después de unos 15 minutos, los controladores perdieron contacto absolutamente total con el avión. Se le cayó el sistema de mensajería ACARS, se le cayeron las comunicaciones de radio, lo perdieron en el radar, todo. Es exactamente igual que esto. ¿Y qué fue lo que se comprobó cuando rescataron los restos? Que había sido un fuego eléctrico que había entrado en la bodega electrónica. Esto fue, y repito, lo primero que a mí me llamó la atención cuando empezaron a surgir las teorías sobre este accidente. Y es por eso que tampoco se tenía señales de la caja negra. ¿Qué pasa con los celulares? ¿Por qué no se podía hacer alguna llamada? Los celulares, obviamente, cuando uno está a esa altura y en lugares remotos no tienen roaming, no tienen ningún tipo de... No funciona. Función. Y el avión este, en particular este avión, no tenía el sistema de vuelo donde uno pasa una tarjeta de crédito por el asiento que tiene un teléfono y puede hablar. No tenía. Tenía sistema de audio, de películas, de esas cosas, pero no tenía comunicación. O sea que las llamadas celulares están descartadas en este caso. ¿Y la caja negra? Las cajas negras del avión están ubicadas en la cola. Tienen dos cajas negras. Una que se llama el FDR, Flight Data Recorder, que es lo que está grabando todos los parámetros del avión en lo que se refiere a técnico. ¿Qué altura está? ¿Qué potencia tiene? Es una especie de información técnica en datos y en códigos. Y después está la grabadora de vuelo, lo que graban en la cabina de los pilotos. Una vez que esas cajas negras caen al agua en el impacto, se enciende un localizador, un transmisor, es una señal, tic, un blip, y dura 30 días. 30 días. Por eso es que ahora las autoridades han solicitado la ayuda de Estados Unidos para que con los equipos sofisticados de rastreo que tiene la Marina de Estados Unidos, lleguen de inmediato al área y comiencen a rastrear y recuperar estas cajas negras porque les quedan solamente 12 días hasta que las baterías de estas pierden su condición y va a ser muy difícil recuperar esas cajas una vez que se quiera la señal. señor Michelli muchísimas gracias lo vamos a volver a molestar porque cuando tengamos ya el informe completo de lo que sucedió vamos a verificar la teoría que usted tenía y todo lo que se va a dar en torno a esta investigación ha sido un verdadero placer muchísimas gracias por estar con nosotros desde Miami hasta luego gracias